Kevin aparte de infiel resultó ser tóxico y celoso, que miedo un hombre así. Ese Kevin va a llevar más cacho que capa de torero, ya está sintiendo el verdadero terror. Alejo ya era hora de que conociera Playa Baja, no por mal competidor sino porque ya se va a acabar el programa y el aún sin pasar por allá. La estrategia de Natalia siempre va a ser proteger a Kevin, aún sabiendo que a él ya no le interesa. La verdad y es que no cuace la moza a estas alturas en el desafío, Desentona se queda atrás hasta con Glack, tanto que se burlaba de Santi y ella es peor. Natalia se cayó a propósito para que no le colocaran chaleco a Kevin, no tengo pruebas pero tampoco dudas. No entiendo excuses sienten mal x mandarle el chaleco a la moza, las cosas como son es la más mala, para que se van a enfrentar a Karen Jaurite si todavía queda un cupo, y obvio a Karen no la sacan en muerte. Hércules de estar en ese gamma que era un infierno, a estar en estas instancias, un trabajo bien hecho y silenciosamente. Karen la mejor mujer del desafío y las demás mirando como la tumban y mandaron a Natalia porque si amenazaban a Karen primero corrían el riesgo de enfrentarse con ella. Natalia le dice a Alejo, vos tenés novia, como si eso fuera un impedimento para ella. Pobre Karen, no es la primera vez que se luce, saca ventaja y su equipo termina perdiendo. Esa mujer tiene todo para ganar. Karen sinceramente mi admiración para esa mujer, tremenda ventaja que le dio a Natalia y como siempre la desaprovechó. Omega se perdió, pero se demostró quien es la reina del aire, gracias Karen por pasarle por encima a esa arrogante. Sé que Andrea lo hizo a propósito por lo que dijo Kerelaen ayer aunque Omega haya perdido me dio un poco de fresquito que Karen le cerrara la boca a Kerelaen. Si estuviera Luisa en lugar de Natalia, está y muchas pruebas ya las habrían ganado. Darlene es demasiado falsa, se siente mal por enviarle chaleco a Natalia cuando lo único que quería era salvarse de no competir con Karen, AFS espero que sea Karen quien la saqué. Karen la reina del desafío, y Alejo el mejor parcero, sin filtros, decidido, no quiere estar en roscas, no se muere por la aceptación de nadie, que bacano. Darlene riéndose de que a Francisco se le cayeran las bolsas, ya no reiremos cuando salga en la semifinal. Las caras de Kevin cuando dicen que le van a mandar el chaleco a Natalia le importa más Natalia que el equipo eso no es un capitán es un pollerudo. No se fijaron que la mayoría de las fichas estaban del lado Cebeta, Lotharal solo volteaban 3 o 4 ya la tenían ahí, solo como 3 estaban del lado de Omega. La hipocresía de Kerelaen no tiene precio, dice una cosa y hace otra. Darlene le tiene un miedo increíble a Karen y Glack ni se diga pero más Darlene nunca nombra a Karen y así viene a decir cual Ejo le tiene miedo a Kevin y ella no se ve. Karen la competidora más completa no le dio la inteligencia y le tocó esperar que Darlene le buscará y ni así pudo. Es increíble como la Darlene le tiene miedo de enfrentarse a Karen y la envidia que la Kerelaen le tiene es tremenda. Oigan no es excusa porque haya perdido Omega, porque fueron un saco inservibles toditos, ni uno pa' componer al otro en esta prueba, pero se dieron cuenta que todas los cojines esos, o sea los que eran igual a la imagen estaban al lado de Don Correa Beta. Creo que solo uno hubo al lado de Omega pero el resto solo los encontraba Kevin en su lado, no se digo yo pero Pups ganaron bien Beta. Para Darlene ninguna es buena y todas van en carrito. Mor, cada que sale una palabra de su boca es para juzgar al otro. Mis respetos a Hércules por su conocimiento en cuanto a los músculos y da una explicación con base para que todos entendamos lo que les obstaculiza defenderse bien en esa prueba. Kerelaen diciendo que no ha visto a Karen brillar en un box. Lo dice quien se cree la reina del aire y se fue de Jetta contra el planeta, definitivamente esta vieja tiene la realidad distorsionada. Kevin es demasiado caradura hablando de Alejo en cuanto a su relación con las mujeres, por otro lado. Siento que Beta tomó una buena decisión en enchalecar nuevamente a Natalia, ya que esa relación más temprano que tarde se puede poner perjudicial para ellos ya que ser luego todos contra todos Natalia no ha destacado mucho tampoco en las pruebas y en la semifinal la va a proteger Kevin hasta el final a cuesta de sus compañeras, por eso es entendible ese chaleco. Por otra parte, no tiene nada de malo aceptar que Karen es la mejor y temen enfrentarse a ella así como los hombres los piensan dos y tres veces en enchalecar a Kevin. Kerelaen dice que yo no siento que Karen haya brillado en un box, ella todavía está dolida de ese día que Karen la ha pasado en el box amarillo. A Kerelaen le da rabia que Karen brille más que ella en los boxes y que pueda llegar a una final. Me encanta el miedo disimulado que le tienen a Karen. Una prueba de esas a estas alturas del desafío es una vergüenza para el televidente, uno desea verlos competir y que saquen todo su potencial. Darlene nunca dio cara al poner un chaleco y no se saca a Karen de la boca. Glac dizque que si ella tuviera el chaleco se lo manda a Karen. En el box rojo siempre es la hija de Karen y en amarillo no hay competencia para Karen. Natalia peleándose con su equipo por defender a Kevin y el a todo dice, sí, sin titubear. Noxi se han dado cuenta pero Darlene y Kerelaen están yendo en carrito esta etapa de dos equipos. Si Kevin siente celos de Alejo, quiero ver su cara cuando vea que Alejo le dice a Natalia que ella tiene que tener un man que la arrastre no que ella lo tiene que arrastrar. Deben sacar a Alejo a arriesgar para ganar, de igual manera perdió con otro y el equipo queda estable y mejor porque Alejo está descansado. Pero, deben saber que nadie es enemigo pequeño y hay que lanzarle a los que se las dan de fuerte, es como el dicho empezar por lo difícil que lo demás ya es más tranquilo. Qué épica la que hizo Francisco, fue realmente una sorpresa que haya ganado después de arrancar con traspiés, estaba algo distraído y con todo eso remontó y ganó pero la clave fue las arengas de Santiago. Lo de Dixon y Natalia honestamente cualquiera de las dos me fuera dado igual que se vaya, Dixon salió a esa prueba con rabia y fue eso lo que la desconcentró. Mi humilde opinión, si Francisco no se hubiera equivocado en tres ocasiones hubiera llegado a la par con Joifer que otro gran competidor, fue por eso que Joifer tomó tanta ventaja pero al final Francisco definió muy bien para ganar. Francisco es un ser lleno de luz y humildad con un corazón grande para compartir lo poco que tenga con los demás no le importó si se iba o se quedaba pero quien comparte de corazón y con bondad recibirá el doble en bendiciones y miren que se quedó sabiendo que se quedó atrás y estaba muy nervioso pero Dios es grande que pesar de Joifer que saliera porque es un gran muchacho y muy humilde pero ya se estaba contagiando de la soberbia de ese Kevin. Nuestro vídeo de desafío terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos adiós.